Bien, y bueno, así vamos a comentarles que el racionamiento de agua ha puesto en difícil situación a los centros de salud. Estoy en contacto con el doctor Miguel Guéter de la clínica La Merced. El racionamiento de agua también se vive por allá. ¿Cuáles son las dificultades que ustedes atraviesan? Doctor, buenos días, bienvenido. Buen día, buen día, mi querido público de la revista, que tengan un lindo día. Bueno, comentarles que aquí en el hospital de La Merced, el día martes, hemos tenido una postergación transitoria de los datos quirúrgicos. Se los ha postergado temporalmente porque la calidad del agua no era la más idónea, ¿no? Entonces, por el bienestar de los pacientes, se retrasaron las cirugías transitoriamente. Pero en la actualidad ya se ha acudido, se ha comprobado que la calidad del agua ha mejorado totalmente. Tenemos las sistemas cargadas, la atención para los pacientes es absolutamente normal. Estamos internando a todos los pacientes y se están llevando a cabo todos los procedimientos sin mayores postergaciones. En este mismo momento, ya ayer se ha preparado a todos los pacientes que van a ingresar hoy día al quirófano. Y el manejo en emergencias, tanto como en las salas y en las especialidades, está siendo absolutamente normal, ¿no? Eso va a ser una postergación transitoria que ocurrió el día martes porque el agua que nos llegó no era de la calidad más idónea, pero ya se la mejoró. Nos ayuda a entender esa palabra que usted señala, doctor Getter, porque ¿qué significa para ustedes en el centro de salud que no es idónea la calidad del agua? ¿Nos puede describir? Lo que se espera es tener un estándar de una agua clara, limpia y pura, ¿no? El día martes, por mala suerte, parece que por la manipulación del agua, el agua era ligeramente turbia, ¿no? Por lo cual, al evaluarla, no ha sido la más adecuada para utilizar, pero por lo demás, toda el agua que hemos recibido, ahora estamos recibiendo agua perfectamente clara, limpia, sin mayores complicaciones. ¿Qué hicieron con el agua turbia que ustedes recibieron en el centro de salud allá en la clínica? ¿Trabajaron o no trabajaron? ¿Qué hicieron con esa agua? No, se postergó transitoriamente. Estamos diciendo que se ha retrasado un poco, ¿sí? No se ha dejado de trabajar, esa agua ha sido reemplazada, porque por la calidad no podíamos utilizarla. Entonces, solamente hemos esperado un poco de tiempo y lo hemos cambiado. Muy bien, ¿con qué agua la reemplazaron y qué hicieron con esa agua turbia? Tenemos nuevas cargas de cisterna que han venido y han vuelto a cargar nuestros pozos. Tenemos totalmente agua nueva, limpia y sin problemas. Hoy los servicios están normales, doctor, están recibiendo agua. Totalmente normales. Nada se está frenando el día de hoy día, ya todo está programado. A las ocho de la mañana arranca todo como normalidad. Muy bien, así está entonces la situación en el hospital a merced. Gracias al doctor Miguel Guéter que nos ha proporcionado. ¿Hay algo más que decir, doctor, para tranquilidad de la gente? No, de que como siempre, aquí el hospital va a tratar de dar el 100% a la población y vamos a evitar cualquier suspensión. Claro que como ocurrió el día martes por el bienestar de la gente, nosotros evaluamos continuamente la calidad de todo lo que utilizamos por la salud de la gente. Entonces, cuando ocurren estos pequeños problemas hay un poquito de retraso y cosas, pero por lo demás todo continúa normal. Perfecto, gracias, doctor Guéter desde el hospital La Merced. Buenos días.